Estaba en una ciudad nueva, sin amigos y sin familia. Llegué al punto en que conducía a algún lugar y dije en voz alta, no hay Dios. Esto es muy miserable. No hay forma de que haya un Dios. Me mudé a Carol hace unos ocho años. Estaba comprometida en ese momento y finalmente ese compromiso se rompió. Fui criada cristiana y luego me alejé de Dios por un tiempo. Me sentí realmente desesperada y no quería estar rodeada de personas. Sentía que iba a trabajar, volver a casa y esa era mi vida. En un momento fui a un consejero y él dijo, necesitas personas en tu vida. Y peleé con él y le dije, no, no las necesito. Estoy bien sentada en mi casa sola. No necesito a nadie. Un sábado saqué mi Biblia y estaba leyendo algunos de estos versículos. Y solo recé y dije, Dios, no sé cómo hacer esto. Tienes que venir a ayudarme porque no sé cómo cambiar las cosas. Unas dos horas más tarde, llamaron a la puerta. La razón por la que Carol quería ir de casa a casa fue que sentimos que una de nuestras declaraciones de misión como iglesia era conectar a las personas con Cristo. Entonces, fue llevar eso a la comunidad. Nuestro pastor creó un mapa de Carol y lo colocó en diferentes segmentos. Fuimos a un vecindario justo al sur de las vías del ferrocarril que, ya sabes, he pasado por allí antes, pero sinceramente no conocía a nadie que viviera allí. Y casi habíamos terminado y nos estábamos cansando. Habíamos hecho que mucha gente dijera, no, no, gracias. Y creo que miramos al otro lado de la calle y dije, hagamos uno más. Abrí la puerta y eran esta pareja y sus cuatro hijos. Me dijeron, vamos de puerta en puerta, nos reunimos con nuestros vecinos y nos preguntamos si hay algo por lo que podamos rezar con ustedes. Ella se asomó un poco. Ni siquiera se movió fuera de la puerta ni nada. Me di cuenta que estaba un poco intimidada. Pensé por un minuto y les dije, no, no lo creo, pero gracias. Y los despedí amablemente. Y unos diez minutos más tarde comencé a pensar, acabas de orar. Dios, ven y ayúdame a resolver esto. Y alguien vino y llamó a tu puerta. Eso no sucede. Era como si Dios llamara a mi puerta y dijera, te escuché. Estoy aquí. Sabía que necesitaba involucrarme con la gente y salir de mi casa. Entonces supe que a donde necesitaba ir era la iglesia. Entonces la iglesia está bajando este camino y terminando. Estaba buscando una iglesia contemporánea y... Escuché que esta iglesia tenía música, tambores y cosas así. Y entré y ya estaba cantando. Y sentí que Dios estaba allí inmediatamente. Podía sentirlo. Como dice la canción, sentí el cielo cayendo en este lugar. Lo bueno es que cuando fui a esta iglesia, me sentí como en casa. Y fue un par de meses después que me di cuenta de que Brent y Dion estaban en esa iglesia. Cuando escuchamos el testimonio de Kelly en la iglesia, recuerdo haber pensado, wow. Ella realmente estaba pasando por un momento problemático. Y estaba agradecida de que Dios nos hubiera puesto en el momento adecuado justo en su puerta. Por alguna razón, ella no aceptó la oración, pero encontró el camino a la iglesia e incluso está sirviendo en la iglesia. Lo cual es increíble. Toco el bajo para el equipo de adoración y estoy en un estudio bíblico los miércoles por la noche con algunas de las mujeres cristianas más genuinas que jamás hayas conocido. No sabes qué papel vas a jugar en la historia de salvación de alguien. Si vas a ser el que siembra una semilla, si vas a ser el único ayudando a cultivar la semilla, solo necesitamos obediencia. Y dar un paso en el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo realmente demostró que Dios fue fiel en todo el asunto. Lo peor que pueden hacer es decir no y cerrar la puerta. Pero incluso si dicen no y cierran la puerta, no saben cómo eso los impacta detrás de esa puerta cerrada.